Hoy me di cuenta de algo que ahora mis amigos Ya son enemigos, yo que tanto luché por salir adelante Me quieren ver caído, guardaré mi distancia Y de aquí en adelante no cuenten conmigo Yo que daba mi vida por esas personas estoy arrepentido Lo que menos pensé en lo que tengo de vida Que tuvieran envidia de lo que ellos me ven Que yo me ando gastando en carros y en bebidas Hablen de mi escondidas y denme más fama que yo voy para arriba Criticar es muy fácil pero hagan lo que yo he hecho a ver si se animan Y cada palabra me quedó grabada Quien me pisoteaba y quien me humillaba Cuando me ofendían a mi me daban pa' arriba Taparles la boca yo me propuse un día Y si los saludo es pa' que les den más envidia ¡Ey! ¡Qué enfadados! ¡Ay tranquilón! ¡Christian Félix! ¡Y su máximo grado! Lo que nunca han pensado es que le he batallado Y que me le he rifado Y al que debo mi vida y todo lo que soy Y a mi Dios adorado Lo que ellos no toleran es ver que la gente de arriba me estima Y es por mi sencillez no por llevar mitotes y gastar saliva Disculpen lo que digo porque hay unas gentes que están ofendidos No hay por qué molestarse ni por qué ofenderse si son mis amigos Y cada palabra me quedó grabada Los que me humillaban y me pisoteaban Cuando me ofendían a mi me daban pa' arriba Taparles la boca yo me propuse un día Y si los saludo es pa' que les den más envidia ¡Gracias!